Para todos ustedes y dice así Y te quiero decir que hace tiempo que te sueño Que me gusta mirarme en tus ojos Que te quiero Que siempre estoy cerca de ti Quisiera robarte un beso Y te miro y siento una emoción Siento buena en mi corazón Y me falta valor Para decirte que te quiero Que te sueño Que aquí en mi pecho estoy guardando Puro amor Si tú me quieres un poquito Dímelo Dime valor Dime valor Para decirte que me muero Por tus besos Por tus besos Que no habrá nadie que te quiera Como yo Por tus besos Si tú me quieres un poquito Dímelo Dime valor Dime valor Para decirte que te quiero Oh, 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 oh Hey, yeah Ch Stefan Ya te quiero Pero, oh, 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 oh